liturgia de las horas oración de la mañana laudes tercer domingo de cuaresma tercera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezca en el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo himno o sol de salvación o jesucristo alumbra lo más hondo de las almas en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta junto con este favorable tiempo danos ríos de lágrimas copiosas para lavar el corazón que ardiendo en jubilosa caridad se inmola la fuente que hasta ayer manó delitos ha de manar desde hoy perenne llanto si con la vara de la penitencia el pecho empedernido es castigado ya se avecina el día el día tuyo volverá a florecer el universo compartamos su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos o trinidad clemente que te adora en tierra y cielo a tus pies arrodillados y que nosotros por tu gracia nuevos cantemos en tu honor un nuevo canto amén salmo 92 antífona tus mandatos señor son fieles y seguros más que la voz de aguas caudalosas el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder así está firme el y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno levantan los ríos señor levantan los ríos su voz levantan los ríos su fragor pero más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el señor tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa señor por días sin término gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos tus mandatos señor son fieles y seguros más que la voz de aguas caudalosas cántico de daniel antífona manantiales bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos manantiales bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos salmos 148 antífona reyes y pueblos del orbe alaben al señor alaben al señor en el cielo alaben al señor en lo alto alábenlo todos sus ángeles alábenlo todos sus ejércitos alábenlo sol y luna alábenlo estrellas lucientes alábenlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo alaben el nombre del señor porque él lo mandó y existieron les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará alaben al señor en la tierra cetáceos y abismos del mar rayos, granizo, nieve y bruma viento huracanado que cumple sus órdenes montes y todas las sierras árboles frutales y cedros fieras y animales domésticos reptiles y pájaros que vuelan reyes y pueblos del orbe príncipes y jefes del mundo los jóvenes y también las doncellas los viejos junto con los niños alaben el nombre del señor el único nombre sublime su majestad sobre el cielo y la tierra él acrece el vigor de su pueblo alabanza de todos sus fieles de israel su pueblo escogido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reyes y pueblos del orbe alaben al señor lectura breve neemías capítulo 8 este día está consagrado al señor su dios no hagan duelo ni lloren no estén tristes la alegría del señor es su fortaleza responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que fuiste triturado por nuestros crímenes ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cántico evangélico antífona dios es espíritu adórenlo en espíritu y en verdad bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios es espíritu adórenlo en espíritu y en verdad preces ahora es el tiempo propicio ahora es el día de salvación acudamos pues a nuestro redentor que nos concede estos días de perdón y bendiciéndole digamos infúndenos señor un espíritu nuevo Cristo vida nuestra tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte para que contigo también resucitemos concédanos andar hoy en vida nueva infúndenos señor un espíritu nuevo señor Jesús tú que pasaste por el mundo haciendo el bien haz que también nosotros seamos solicitos del bien de todos los hombres infúndenos señor un espíritu nuevo ayúdanos señor a trabajar con cordes en la edificación de nuestra ciudad terrena sin olvidar nunca tu reino eterno infúndenos señor un espíritu nuevo tú señor que eres médico de los cuerpos y de las almas sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad infúndenos señor un espíritu nuevo ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de dios acudamos al padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro fuente de toda bondad y misericordia que nos otorgas un remedio para nuestros pecados por el ayuno la oración y la limosna recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas levántanos con el auxilio de tu misericordia por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y